Y hay que poner en contexto que dos millones y medio en Venezuela para una población de 30 millones de habitantes Es casi el 10% Es casi el 10% y como tú bien dijiste, en una población que tiene miedo Porque salir a las calles son el riesgo, yo había dicho dos, se juntaron desde que leí las últimas notas Y cuando uno ve cómo fueron esos muertos, no fueron casualidad Hay una intención del gobierno de asustar a la gente para tratar de desactivar lo que parecería es Con esta convocatoria que nos decía al final de la entrevista del gobernador Capriles De tratar de seguir la presión porque la gente está muy enojada por estos muertos Yo veo unas fotos ahí en internet, unos periscops ahí en internet Del enojo ante muertes de jóvenes claramente provocadas por las fuerzas en las que se sostiene Maduro Y con los datos que nos dio el corresponsal en Venezuela Es claro que no tiene el apoyo, que si convoca una elección la va a perder Entonces, ¿cuál es el camino que tiene alguien como Maduro? Pues tratar de que se canse la población De hecho yo creo que parte de la estrategia en la última movilización fue En una población, Pepe, que tiene que perder varias horas del día para encontrar comida Medicinas, higiene Además medicinas, papel de baño, lo que tú quieras Pero la comida, lo más fundamental Es una población debilitada físicamente Que su reproducción cotidiana no es paso al Walmart en la tarde o a la tienda que sea Paso, no, porque no hay, tengo que hacer colas desde las 5 de la mañana Gastar la mitad de la tarde en yo conseguir papel de baño ¿Tú qué tienes? ¿Lo cambiamos? No sé qué En ese contexto, que salgan 2 millones y medio de una población de 30 Te habla de una enorme presión social ¿Cómo está atendiendo esto Maduro? Pues reprimiendo por un lado en las manifestaciones Como bien dijo, tratando de generar la esperanza de que podría haber elecciones sin decir cuándo No soltando La nota primera que pasaste dijo Los presuntos presos políticos No son presuntos, son presos políticos Líderes sociales y políticos de Venezuela Que están en la cárcel por la única razón de haber marchado en contra del gobierno de Maduro Y tres, pues tratar de ganar tiempo en el sentido de poder movilizar a sus aliados Mostrar que hay una unidad en el ejército Y tratar de que la oposición cansada regrese a las casas ¿Qué quiere la oposición? Pues como en toda efervescencia social Pues mostrar al soldado y mostrarle al mundo Que el pueblo venezolano, lo dijo muy bien en la entrevista el señor Miguel Sockby El pueblo venezolano ya no está polarizado Está claramente en contra de su presidente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!